Atención, portense bien porque llegó el comando. Venga acá ciudadano, ¿Usted es por aquí? No señor. ¿Y qué usted hace por aquí? Ah, visitando un amigo viejo por ahí. ¿Visitando un amigo viejo? ¿Usted es militar? No señor. ¿Está armado? No señor. Vamos a darle una chequeadita. Revísenlo. ¿Quién es el celular? Mío señor. ¿Usted tiene los documentos de este celular? Sí señor. ¿Fecha de cuando lo fabricaron? ¿Nombre del fabricante? ¿Cuántos celulares lo hicieron junto con este? ¿En qué día lo embarcaron para este país? ¿Usted sabe eso? Yo no podría. Ah, celular robado. ¿Verdad? Cállese la boca. Apáreseme aquí. Pero venga acá. Adelante J4, J4. Tenemos aquí un ciudadano que... Un momentito. Le hablo a J4. Oye mami, ven acá. Vaya con Dios ciudadano. Ya, mami. ¿Tú vives por aquí? Claro que sí. Vivo por aquí. Wow. Casado, ¿verdad? Soltera y sin compromiso. No me diga. Y como una máquina así como usted. ¿Eh? Wow, eh ciudadana. Vamos a darle una chequeadita. ¿Qué le parece? No sé. No, pero yo ni lo hago a tocar ciudadano. Mire. ¿Y por qué usted está soltera una máquina como usted? Usted sabe que yo creo en el amor. Ah, usted cree en el amor. Claro. Y yo también ciudadano. No, no. Pero usted tiene que tener un hombre. No le interesa, ¿verdad? Veo que usted encaja. Guau. Veo que usted encaja ahí, eh. ¿De verdad que sí? Claro. No, si usted quiere, podemos tratar. Mañana yo estoy libre. Podemos juntarnos y yo doy una vuelta por ahí a cenar algo por ahí. ¿Qué le parece? Me parece bien, comando. Pero quiero decirle algo. Me da como vergüenza. Pero venga, ¿cafenita conmigo? No, no, no. Dime lo que sea. ¿Qué pasó? Es que necesito que tú me ayudes. Porque necesito ir al salón. Necesito ponerme las uñas, pagar la uni. Tengo que poner un recalgo de mi celular que me lo van a cortar. Tengo que pagar la casa que me van a sacar de allá. Ah, bueno. Y comprar una ropita. Eh, bueno, señorita. Eh, realmente, ¿usted entiende? Es un QTH que lo podemos resolver más adelante. ¿Usted entiende? Usted me va a dar su número. Yo le voy a llamar a ver qué puede pasar. Déjeme anotarlo. Ah, no, yo tengo aquí. ¿Qué puedo anotarlo? Eh, bueno, mi amor, mira. Este, yo voy, yo tengo tu número ya. Yo te voy a llamar, ¿tú entiendes? Está bien, espero. Para resolver ese QTH. Cuídate mucho, tú oyes. Con placer. Espera mi llamada, ¿oíste? Está bien. Ya tú sabes. Ahora entiendo por qué es que los funcionarios y los políticos de este país tienen que vivir dando jipetas y apartamentos. Es que el amor es muy caro. Guau, qué moreno. ¿Qué, te guste, mami? Claro, cómprame una Jumbo. ¿Una Jumbo, eso es todo? Ya. ¿Tú ves? Esta es la mía. El comando es de guerra y en la calle no coge esa. El comando es de guerra y le gusta patrullar. Se la busca aquí, se la busca allá. Él se sabe cuidar. Si para un ciudadano, él siempre le ve problemas. Si para un ciudadano lo quiere...